Nuestros ojos se empiezan a encontrar dentro de este mundo de inquietud Deja de fingir, sé que sabes bien el secreto de mi obsesión Y en mi corazón traté de esconder esta emoción que cubre mi ser El calor de esta pasión no será de tener Un amor común detrás de una ilusión y hoy mi trampa voy a aprender No podré esperar que caigas en mi juego al fin y que estés junto a mí Mis palabras son tan como el cristal, poco a poco empiezas a caer Pero siento que sabías la razón y entregaste todo por mi amor Y el otro te lo hice por fin, quédate aquí junto a mí No te vas a resistir, no te vas a escapar En la oscuridad estrella la luz o así a tarde te quedarás El aroma del sudor quemará en ti, por fin se apodera de mí Un amor común detrás de una ilusión y hoy mi trampa voy a aprender Y hoy mi trampa voy a aprender No podré esperar al fin y poder lograr Y capturarte En la oscuridad estrella la luz o así a tarde te quedarás El aroma del sudor quemará en ti, por fin se apoderá de mí En la oscuridad estrella la luz o así a tarde te quedarás